Ya se están poniendo más cámaras, más refuerzo, más tecnología. Los alcaldes saben que no están solos. Y aquí, como se los dije, o sea, aquí quien la hace la paga. Nos avisaron que se habían robado una camioneta en Jalisco y tomamos la decisión, nos dijeron, se van a meter allá a Jalisco. Pues ni modo, a ver, vamos por la camioneta. Cuando la gente denuncia inmediatamente al 911, es la manera como podemos reaccionar. La gente llegó a la puerta oriente, que es la puerta que está al lado del llano, y automáticamente se movieron todos a ver dónde estaba la camioneta, lograron localizar la camioneta y ahí lograron recuperarla. Desgraciadamente hubo un abatido, que era el que iba manejando la camioneta robada, y hubo otras personas detenidas. Entonces, ellos saben que aquí en Aguascalientes vamos a reaccionar, que nosotros no podemos permitir que en Aguascalientes pasen este tipo de sucesos y también los que traigan placas de Aguascalientes, aunque estén en otros lados, vamos a reaccionar y estamos coordinados con los otros estados de la República. Entonces, vamos a seguir adelante con el tema de la seguridad. Va a haber más tecnología en toda esta zona y vamos a seguir trabajando. Un poco es mando único. Es una coordinación, porque ellos también tienen grupos de reacción y policías fuertes. O sea, tienen muchos policías que pueden respaldar, pero nosotros estamos también aquí interviniendo coordinados. Se les han mandado algunas patrullas, tanto a Jesús María como a San Pancho. Les digo que a mí me hubiera gustado que me hubieran mandado, aunque sea una.